El primer semestre del año dejó un buen sabor de boca en la Dirección Regional de Educación en Pérez Celedón. Para la segunda mitad se espera continuar un proceso de convertir los centros educativos en escuelas y colegios inteligentes. Esto quiere decir que hay que cambiar la cultura y en eso hemos estado trabajando muchísimo. En primer lugar, aprender a trabajar en equipo. Y en segundo lugar, que cada centro educativo analice los productos que está obteniendo, los resultados o las consecuencias y también las causas. Y por medio de una estrategia institucional trate de recuperar, solventar o superar las situaciones que se están dando. En ese proceso de enseñanza-aprendizaje nos encontramos en este momento. Creo que se ha comprendido muy bien. Mi voz ha llegado a lo largo y ancho de las escuelas y colegios de esta Dirección Regional. Hemos comprendido el papel. En los centros educativos se hizo un énfasis especial en la atención del bullying y matonismo. Uno de los factores que más inciden en la deserción escolar durante las vacaciones de medio periodo. Trabajando muy duro con lo que es el bullying, el bullying y el matonismo por una directriz ministerial. Ya las compañeras encargadas del proceso, el ERI Huetir de la Dirección Regional ha capacitado a casi que a toda la población de funcionarios educativos que tenemos en los distintos colegios principalmente, con algunas estrategias como yo me apunto, convivir, drogas. Ya tenemos los nuevos protocolos de drogas. Se están socializando con los educadores, educación especial, orientadores, etc. Para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer en determinadas ocasiones. En cuanto a infraestructura, de momento Sinaí, Platanillo y Uvita serían los colegios que estarían encabezando la lista de proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública. Tenemos varios proyectos de lo que son infraestructura. Tenemos varias instituciones educativas en construcción, tanto de primaria como de secundaria. Aparte de eso, algunas mejoras, especialmente en lo que es los techados o gimnasios que carecemos en muchos centros educativos de secundaria y de primaria, pero se adolece más en secundaria. Estamos trabajando con eso. Ya me he reunido con don Walter Muñoz Caravaca, el director del DIE, y hemos echado en marcha varios proyectos. Por ejemplo, recién se inauguró la Uvita y quedó una parte pendiente, que es un gimnasio o por lo menos un techado. Tenemos en proceso también el techado del colegio Platanillo y tenemos en proyecto de ejecución el del colegio Sinaí. Y hay muchas otras iniciativas que se están gestando. Algunas escuelas también están en proceso de construcción y podrían estar listas a finales de este año o bien para el periodo lectivo 2017. ¡Gracias!